Estás viendo Hidalgo Noticias MX Acerca a los medios es normal, primero porque es noticia, segundo porque en México durante el periodo neoliberal se acrecentó el modo de operar de grandes empresas y traficantes de influencia a partir del control de los medios de comunicación. Entonces, hay una relación estrecha y como ya no existe de parte del gobierno esta posibilidad de seguir alimentando medios con dinero público para beneficio de grupos de intereses creados, pues hay inconformidad en algunos medios. Nada más piensen ustedes que ha habido una reducción considerable del presupuesto destinado a la publicidad. Antes no había límite por mencionar algo. Entonces, ahora ya no tenemos posibilidad de estar pagando esta publicidad y hay inconformes. Y siempre han habido opositorios, o sea, es normal que esto pase. Además, si utilizan a los niños, tampoco se han caracterizado por tener escrúpulos morales. O sea, desde luego no son todos los medios ni son todos los periodistas, pero sí los que formaban parte del antiguo régimen, que se dedicaban a mantener la corrupción, los que eran alcahuetes del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues ahora están muy molestos. Pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila y estar seguro de que se tiene que ir hacia adelante y al mismo tiempo garantizar las libertades. Por eso, qué bueno que tenemos posibilidad de informar. Bueno, ayer que se dio esto le hablé a los responsables del sector salud, vénganse en la mañana, porque informamos temprano. Antes no podíamos, nada más era Ciro, la opinión de Ciro. Ahora no, ahora aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica. A veces en los medios no se dan antecedentes, no se explica. Ya me imagino, no vi a Ciro anoche, porque me acuesto temprano. Pero ya me lo imagino, o sea, no hace falta verlo. O sea, no habló seguramente de esta empresa que tiene el contrato. No habla de la gran corrupción que ha habido en el sector de salud, mucho menos va a hablar del propósito que tenían los anteriores gobernantes, a los que él protegía, de privatizar la salud. Ni modo que hable de eso. Entonces, pero qué bueno que podemos replicar. Una transformación es una revolución, en este caso pacífica, pero revolución, sobre todo de las conciencias. Es muy interesante. Y por eso también el debate con estos periodistas que están en contra de nosotros, siempre hemos tenido diferencias. O sea, no es novedad. ¿Qué novedad puede haber que Iriar escribe en contra mía? Si llevamos desde el 88, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años? Treinta y dos años, treinta y dos años, treinta y dos años, con posiciones distintas. Y él está en su derecho y yo estoy en el mío. En el caso de Ciro, también vean las entrevistas que me hacía siendo opositor. Entonces, no es ninguna novedad, no es para rasgarse la vestidura, así es la democracia. Nada más, si se trata de los niños, si se trata de la salud, pues eso es primero. Entonces, atenderlos, resolver el problema y seguir con el debate. Mañana seguimos. Sí, mañana vamos a informar cómo avanzamos, cómo hemos avanzado en ese propósito. O sea, no vamos a dejarlo. No, el plan de salud, ya sabíamos, iba a generar estas resistencias, pero estamos dispuestos a que el primero de diciembre de este año queda establecido. Esto es, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que no falten los medicamentos, que mejoren las instalaciones. Es un desafío, porque tenemos que enfrentar todas las resistencias. Pero se puede.